Bienvenidos a la emisión de Noticiero LPG de este viernes 16 de septiembre. A continuación, las noticias más importantes. Seis personas fueron capturadas por la Fiscalía General de la República, acusadas de difamar a figuras públicas y de la revelación indebida de datos e información de carácter personal por medio de redes sociales. La Fiscalía acusa al presidente de la Caja de Crédito de Colón, Eric Zelaya, de financiar publicaciones calumniosas a través de la cuenta de Twitter El Comisionado. Esta cuenta era administrada por Luis Rivas, un tuitero que fue capturado por la Policía Nacional Civil el pasado 21 de agosto sin revelar su paradero. La detención ocurrió poco después de que Rivas criticara el dispositivo de seguridad de familiares del presidente Nayib Bukele. Familiares iniciaron una campaña para localizarlo y el 2 de septiembre la Fiscalía acusó a Rivas por desacato. Al menos tres accidentes de tránsito ocurrieron este viernes 16 de septiembre y causaron cuatro personas lesionadas y daños materiales. El primero se registró esta mañana en los alrededores de la playa El Tunco, donde una rastra impactó con cuatro automóviles. Este hecho aconteció en el kilómetro 4.5 de la carretera litoral. Socorristas de Cruz Verde informaron el traslado de dos personas con un cuadro delicado hacia un centro asistencial, mientras que una más fue atendida en el lugar. Otro accidente ocurrió en la onceava Avenida Norte y 29 calle Poniente de San Salvador, entre tres vehículos. En este percance vial solo hubo daños materiales. Por otro lado, el agente policial Kevin Robbins Solís Aguilar, de 27 años, resultó lesionado tras ser impactado por un vehículo cuando se conducía en una motocicleta en la carretera al Cerro Verde en el Cantón San Isidro. Cruz Verde trasladó a Solís, en estado delicado, al Instituto del Seguro Social de Sonsonate. Según el reporte policial, el responsable del accidente cedió a la fuga. Organizaciones que conforman la iniciativa Votante temen que el sistema de voto por Internet para los salvadoreños en el exterior se convierta en otro caso masivo de suplantación de identidad, tal como sucedió con la billetera estatal Chivo o la iniciativa de identidad digital que impulsa el actual gobierno. La referida organización busca divulgar información pública previo a las elecciones generales de 2024 y sus miembros presentaron recomendaciones para la implementación del voto electrónico por Internet Para evitar la posible suplantación de identidad y otros riesgos del voto por Internet, Votante propone que se garantice la auditabilidad del sistema que utilice el Tribunal Supremo Electoral para el voto en el exterior. La Asamblea Legislativa aún discute la Ley Especial del Sufragio en el Extranjero de nuevas ideas. Una propuesta para reducir progresivamente la producción, comercio y consumo de productos de un solo uso o plásticos desechables es la que será presentada por el Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada, CESTA, a la Asamblea Legislativa. Esta propuesta contiene cuatro etapas de aplicación. La primera dura seis meses y busca reducir el uso de pajillas, removedores, vasos, tapas, entre otros. La segunda sería a los 12 meses, disminuyendo envases refrigerados, bandejas de plástico, soportes y bolsas de primer contacto en productos secos y otros más. A los 18 meses se continuaría con los plásticos en publicidad impresa, diarios, revistas u otro medio escrito y, por último, en 24 meses se reducirían los plásticos adheribles a otros materiales para envasar alimentos como leche o jugos, productos de cuidado personal, entre otros. Gracias por haberse informado con nosotros, les esperamos la próxima semana.